Música La danza, la danza, la danza, la danza, la danza del vaquero Esta es la danza del vaquero, la que traigo yo Saque toditos los sombreros para que empiece el show Todos los hombres y mujeres, póngase posición Luces, cámara, acción Todos a la pista a bailar, el ritmo del country, oh la la No sé que se va a divertir, me hubo un grito Todos a la pista a bailar, el ritmo del country, oh la la No sé que se va a divertir, me hubo un grito La danza, la danza, la danza, la danza, la danza del vaquero